¿Es posible transformar, cambiar sin una revolución cultural y en definitiva no es una llamada a la conversión de los cristianos? ¿Y qué entenderíamos por conversión? El concepto de revolución cultural se ha abusado verdaderamente en estos tiempos. Tenemos por ejemplo el caso del uso de la revolución cultural en la China en los años 60 y conocemos también toda la problemática de la revolución cultural que comienza en Occidente en el 68. Pero, por otro lado, es cierto que las culturas deben ser transformadas desde dentro y que en la nuestra hay elementos que deben ser transformados porque se oponen desde dentro a la voluntad de Dios. Debemos hacer todo lo posible para una transformación de la cultura a la luz de los valores que nos enseña la palabra de Dios y que nos enseña, que nos proponen la verdad de la criatura, de toda la creación en particular de la criatura humana con todas sus dimensiones. Y sobre la transformación cultural, me parece que como programa concreto tendríamos la nueva evangelización que la Iglesia propone precisamente como esta transformación de todos los factores de lo humano que desarrollen las cuestiones que usted preguntaba y en ese sentido la fórmula nueva evangelización sería la respuesta concreta a la exigencia que usted planteaba. Entonces una pregunta sería cómo se ve desde la Santa Sede esta situación de que después de cuatro años cuando se esperaba que un gobierno iba a resolver este que esta situación no se ha resuelto la asignanza religiosa y la segunda es cómo entronca esto, cómo se valora desde la Santa Sede el proceso de secularización de la sociedad española una sociedad que tradicionalmente ha dado un montón de misioneros, etcétera, etcétera, etcétera. No me extraña que en cuatro años no se haya podido resolver el problema de la educación católica como sucede en otros países en un momento en el que todos los países de nuestra zona, de nuestra área están conociendo una profunda transformación cultural y en particular sobre la relación entre la Iglesia y la fe cristiana y el Estado. Por lo tanto la colocación de la religión y la enseñanza religiosa dentro de la sociedad tendrá que encontrar debe encontrar su colocación adecuada que no es inmediatamente fácil y por eso hará falta paciencia. Lo que es fundamental es que la Iglesia pueda manifestar su fuerza interior para llegar a los jóvenes y mostrarles la verdad de lo que ella dice. En cuanto a la segunda pregunta, aunque no faltaron momentos críticos como no han faltado en otros sitios me parece que el catolicismo español goza de una frescura y de una vitalidad interior que están manifestándose con intensidad. En torno a la jornada de los movimientos de Pentecostés en el año 98 en Roma su santidad Juan Pablo II y usted mismo han hecho afirmaciones importantes respecto del principio carismático de la Iglesia y su relación con el principio jerárquico. ¿Considera que se ha dado un paso adelante en la eclesiología de comunión? ¿Cree justo que se hable de coesencialidad de ambos principios? ¿Qué frutos se podrán derivar de esta profundización? Pienso efectivamente que el carisma es siempre esencial para la vida de la Iglesia como el ministerio sacramento es esencial para la vida de la Iglesia. Pero yo sería al contrario a contraponer el principio del carisma con la institución o el aspecto de autoridad en la Iglesia o a considerarlos uno contra el otro que marchan en paralelo porque también para el sacerdote la vocación es un carisma y solo el sacerdote ordenado que vive su vocación de este modo cumple todas las tareas de su ministerio. Vemos por ejemplo que puede haber un papa carismático puede haber un obispo carismático tenemos el ejemplo de un papa carismático puede haber obispos carismáticos pero el carisma es un concepto más amplio es un concepto del cual participan los laicos, las mujeres tenemos ejemplos excelentes de esta presencia de la acción del Espíritu Santo en todo el cuerpo de la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.